El Salvador es un país rico en recursos, hermoso en sus paisajes y sobre todo uno de los más sobrepoblados de todo Centroamérica, con 6.300 millones de habitantes. Sin embargo, en este país hay un 1% que manejan más de 20.000 millones de dólares. Veamos la recopilación de las personas más ricas de El Salvador en 2019. El presidente de la nación es nuevo en la política pero tiene una larga trayectoria empresarial. Propietario de la distribuidora de motocicletas Yamaha, la cual crea cerca de 300 empleos directos y unos 1.200 indirectos. Fue presidente de la empresa publicitaria Overmed y la logró posicionar como la única empresa de publicidad multimillonaria en El Salvador. Con 6 sucursales en territorio salvadoreño, 2 en Nicaragua y 2 en Costa Rica, Javier Simán es uno de los millonarios más reconocidos de El Salvador. No solo por participación política nacional, sino por su habilidad empresarial. Sus acaudalados ingresos no se limitan a los almacenes. El magnate posee el centro comercial La Gran Vía. Vicepresidente del Grupo Calleja y dueño de 100 centros comerciales en El Salvador. Solo un centro comercial genera cerca de 225 millones de dólares cada año. Grupo Calleja es de los negocios que generan más empleos directos en El Salvador. Presidente Ejecutivo del Grupo Crieten y expresidente de TACA, posee empresas en el sector de aerolíneas, bienes raíces, hotelerías, agroindustrias y fondos de inversión. Ahora es el accionista mayoritario de Avianca, que tiene ventas de 3.800 millones de dólares por año. El multimillonario presidente ejecutivo del Grupo Poma es el más acaudalado magnate de El Salvador. Sus empresas se manejan en los sectores de automotriz, servicios financieros, industriales y hospitales. Solo el negocio de autopartes de repuestos le proporciona un total de 59 millones de dólares por año. Y si el video les gustó, suscríbanse y denle like. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!